Vamos a brindar para que no haya secretos entre nosotros. ¿Hay secretos entre nosotros? Sí, nosotros tenemos un secretito. ¿Qué secretito? Muy bonito. Dice que probemos que... No sé, no entendí bien. ¿Que probemos qué? ¿Ya le eras así? Van a lugares, a fiestas, y lo hacen con otras personas. Se miran, se tocan, se chupan. Bettina se chupa, tomó dos copas, dice cualquier cosa. Acá es toda la luz del día, te gusta una persona, pa, le das, ¿entendés? Te gusta otra persona, pa, 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 pa. ¿A vos te gusta Bettina? ¿A vos te gusta Milia? Sí, sí, me gusta. Sí, me lo imagino, sí, sí. ¿Ah, te lo imaginas? A mí me gustaría verte con otra mujer. Tu fantasía. No sé, no tengo fantasía. Yo quiero que me cuentes. Es que no quiero, no me escuchás que te estoy diciendo que no quiero, que no me gusta que me impresiones. ¿Cómo no te puedo decirle? Yo tengo impulsos, tengo fantasías, tengo deseos. Parece que el raro de la película soy yo, que el enfermo soy yo, no me quiero acostar con ustedes, y el que tiene que terminar pidiendo perdón, soy yo. Entonces es el mundo al revés. Richard quiere, Emilia quiere, yo quiero. Ya está. Atravesá tus prejuicios, viajá, viajá con tus emociones. Se quieren comer a mi mujer, por eso armaron todo esto, decime la verdad. Estás paranoico, mi amor, ¿eh? Te dije miles de veces, esto lo hago por nosotros. Si querés hacer algo por nosotros, hacete una buena pascualina, vas a ver lo feliz que voy a hacer. ¡Papá! 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 ¡Viva! ¡Eres Lucas! ¿Qué Lucas? ¡Papá! ¡Tú hijo, boluda! ¡Está acá! ¡Papá! Tenés que responderle, amigo. ¿Qué carajo querés que le diga que estamos en bola a los cuatro? No me digas que nunca te metieron el dedo. ¿No? La punta.